Yo, RM Rappers, visitando el albergue, hermanos en el camino Yo, aquí, en los estudios, el a mi amigo Luis es, yo, esto va para ti, dice Yo Este día le canto a la niña más hermosa, la que con solo verla a mi me sonroja Ella es esa niña cabello medio rizado, la que cuando me habla me deja hipnotizado Con la que me desvelo cada día en el chat, pues con ella me encanta poder conversar Me gusta preguntarle qué tal estuvo tu día, me da gusto saber que hubo muchas alegrías Una chica sencilla, humilde, con un gran corazón, por eso es que ella es mi inspiración Con su forma de ser me ha llegado a enloquecer, por más que pase no te dejo de conocer Paso el día contigo, pero para mí eso es poco, cuando llego a casa solo quiero verte pronto Mira que tú inspiras a escribir esta canción, jamás voy a sacarte de mi corazón Con ver su sonrisa y la ropa que combina, me encanta como viste, hasta como camina Ella es tan especial, para mí no hay nada igual, saltaría de alegría si me dejas Se chan el guardián, de mi mente no salen los momentos que pasamos, cuando comemos algo O solo bromeamos, si yo la invito al parque a dar una vuelta, me gusta como pone su carita contenta, cuando ande triste no dude en decirme que no le importaría de payaso vestirme Porque lo que quiero es verde, feliz y sonriente, ya no te sales de mi corazón y mente Aunque no te guste el fútbol, cada vez que juego te dedico un gol Esto que digo era mi secreto, con ella me acepto completo